En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, ese comentario estuvo fuerte, señores, y es así. Y, siguiendo con el tema político, en los últimos días hemos visto muchísimas personas, declaraciones en videos de redes sociales, de personas militantes de ciertos partidos principales que han dicho, no, yo estoy cansado de estar aquí, anuncio mi separación, anuncio que me voy, me voy por ciertas condiciones que se dan. Reciente, el regidor que representaba en el Distrito Nacional al Partido Revolucionario Moderno, el joven Mario Sosa dijo, y fueron las palabras, y quiero citar las palabras que utilizó, que se iba, se retiraba por la misma vieja política de siempre. La misma vieja política de siempre. Esto lo indicó mediante un video colgado en sus redes sociales, donde anunciaba que se retiraba del partido por esa misma vieja política. Que lamentablemente, Mario Sosa es una persona que llegó por primera vez a la política y ganó de una manera avasallante, con una gran cantidad de votos, el regidor más votado del Distrito Nacional, por esas novedades que traía, por esa nueva política que él profesaba, y que pensaba desde su interior, y el grupo de personas que los apoyó, que desde adentro de este partido iba a poder hacer la diferencia. Pero lamentablemente se encontró con muchas vicisitudes, como aquella que anunció que los regidores querían darse una vida feliz después de tener un tiempo dentro de la regiduría, cuando salgan con una gran ayuda, que supuestamente lo iban a declarar asesores, pero a la vista era realmente una pensión que querían lograr, tipo diputados, tipo senadores. Y esa fue la denuncia que como que vino a la gota que derramó ese vaso e hizo que este joven, que tantos seguimos y tantos admiramos, pueda decidir salir de este partido por la misma vieja política. Y Sosa no es el único que ha dicho o se ha manifestado que la misma vieja política está en estos partidos tradicionales, sino vemos, y en otro tipo de partidos minoritarios, como la misma señora Minuta Várez, quien dijo que se separaba su partido, Opción Democrática, se separaba y terminaba o se daba esa ruptura con Alianza País Debido, y la palabra que quiero citar también es la manera centralizada con que se maneja este partido. La manera centralizada. Estamos hablando de que es un solo líder, es una sola persona que estamos guiando todas nuestras fuerzas para que represente al partido. Y eso es lo que se ve según la denuncia de la misma Minuta Várez en ese partido y por lo cual se daba esta ruptura. Y hace meses también se dieron otras declaraciones, como la misma del señor Rafael Paz, quien salía del partido de la Liberación Dominicana, quien dijo, y cito, que se debía a la cúpula impermeable que ya existía. Que es el mismo anuncio que hace unos, un tiempo atrás, el mismo Leónel Fernández, anunciaba o decía cuando se separaba y formaba el nuevo partido de la Fuerza del Pueblo. Y en ese mismo partido del PLD, el señor Hipólito Polanco, que a pesar de que algunos manifestaron que no lo conocían y que él llegaba solamente en ciertos momentos, cuando ya todo estaba montado, pues también anunció, y cito las siguientes palabras, que esto estaba dedicado solamente a una persona dentro del partido. O a unas personas que era la misma cúpula impermeable que había denunciado Rafael Paz dentro del PLD. Quiero mencionarle a todas estas personas y todas estas informaciones que dieron, todas estas declaraciones a raíz de sus separaciones o salidas de los partidos, porque esto deja mucho que pensar. Estamos buscando y hemos luchado la sociedad civil y muchísimas personas que se preocupan por este país para hacer un cambio dentro de la política. Y lamentablemente estamos viendo los mismos patrones. Ahora mismo, Ogla estaba hablando de que, a pesar de lo que dice una ley del inicio de la pre-campaña, pues nos estamos adelantando y básicamente nos adelantamos hasta duramos mucho para adelantarnos, porque se realizaron algunas intervenciones políticas, entre comillas no eran así, de muchísimas personas el año pasado, pero que esto fue mermado porque hubo declaraciones de personas diciendo, señores, pero párenlo ahí porque estamos avanzando demasiado rápido. Y sin embargo, estamos saliendo a las calles, todos los partidos, a hacer política con la misma tradicionalidad. Y lamentablemente son los mismos grupos de personas. Estamos viendo, ok, Mario Sosa dice que es la misma vieja política, pero lamentablemente esto nunca va a cambiar si siguen las mismas personas, estas mismas personas que tienen años dentro de los partidos. Y que para sacarlos de ahí es porque no pueden más y los hemos visto. Eso es algo cultural y me imagino que los expertos sociólogos o politólogos no me harán mentir. Es algo cultural que el que sale de un partido ya es porque anda con un bastoncito y ya no puede ni caminar, lamentablemente. Y vemos que los nuevos que quieren entrar a hacer el cambio, se les pone esas cosas en el medio, esos obstáculos para que no lo hagan. Y es un momento, a mi entender, para reflexionar qué queremos como sociedad, qué queremos dentro de los mismos partidos, por qué no le damos esa participación, terminamos esas cúpulas impermeables, tratamos de descentralizar esos poderes dentro de los mismos, para que veamos el cambio, porque la sociedad avanza y tiene que avanzar al común de muchísimos países, al común de la tecnología, también la política tiene que avanzar, tenemos que tener algo diferente y ese es el momento para reflexionar y hacerlo. Por favor, señores, háganlo, construyamos un mejor cambio. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo